La Ley de Ajuste Cubano, promulgada en 1966 como una vía especial para que los refugiados cubanos lograran la residencia permanente en Estados Unidos, no está bajo ningún cuestionamiento, afirmó el abogado Willie Allen. Gracias al brillante trabajo del congresista Lincoln Díaz-Balart y del excongresista Ileana Ross Letinen, la Ley de Ajuste Cubano está amarrada al acto de la democracia en Cuba, explicó el abogado. Esto significa que para que esta ley sea eliminada, el presidente de Estados Unidos tendría que anunciar al Congreso que Cuba ha realizado elecciones libres, democráticas y transparentes. El día que el presidente de este país realice ese anuncio, se elimina la Ley de Ajuste Cubano, lo cual no creo que pase este 2023, agregó el experto. El senador republicano Marco Rubio cuestionó recientemente a los cubanos con estatus de refugiado en Estados Unidos que viajan a Cuba reiteradamente, levantando una ola de preocupación y polémica en redes sociales. El legislador hizo las declaraciones durante una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado, tras la petición de fondos adicionales por parte de la administración Biden para procesar rápidamente a los migrantes que ingresan ilegalmente al país, dirigiéndose al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El senador le planteó el caso de los cubanos que adquieren el estatus de refugiado en Estados Unidos y un año después están de vacaciones en Cuba. Avan destacó que ahora el cuestionamiento está en si con la petición de asilo político por parte de los cubanos y su posterior legalización pueden viajar a Cuba. La respuesta es que cualquier persona que viaje a su país de origen con su residencia americana puede tener una experiencia a su arribo a Estados Unidos, explicó el abogado y señaló que, en casos así, es posible incluso devolverlos a la Corte de Inmigración para ver si el asilo otorgado fue frívolo o fue una mentira. El gobierno cubano es quien ha prohibido y se ha dado el placer de negar la entrada a decenas de miles de cubanos que poseen asilo o residencia en Estados Unidos y diferentes países del mundo, recordó Avan. También hizo referencia a los acuerdos de deportación que existen entre Estados Unidos y Cuba y que el gobierno cubano ha limitado el número de personas que recibe. En las calles de Miami caminan hoy miles de personas, con cierta inseguridad, porque tienen un documento y 220B que les impide legalizarse, incluso poseen permiso de trabajo, pero están imposibilitados de obtener una residencia por tener una orden de deportación, afirmó Avan agregando que muchos de estos cubanos están a la espera de que el gobierno cubano los acepte, amparados en la resolución migratoria antes mencionada. Cualquier cubano que haya arribado a Estados Unidos desde 2017 que posea un perúl o un documento I-220 a no corre peligro de ser deportado, dijo el licenciado. Por otra parte, los cubanos que han obtenido su residencia con I-220 a OCU-6 no corren ningún peligro de que al viajar a Cuba y retornarlos cuestionen en ningún aeropuerto estadounidense, concluyó el abogado.